Se está armando un lindo grupo, los entrenamientos son buenos, son intensos y eso va a servir de cara al futuro. Bueno, te tengo que preguntar por lo que dijo el técnico, que dice que no va a traer volantes centrales y que confíe en los chicos del club, me imagino que eso los debe llenar de orgullo. Sí, sí, yo hablaba con Nico Watson también, que es una linda responsabilidad que tenemos, tanto él como yo, y al que le toque jugar, bueno, tendrá que dar el máximo, así que creo que es lindo que confíen en los del club. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que están pedidos? Bueno, intensidad es lo principal, la presión alta también, así que creo que son algunas de las cuestiones que estamos trabajando para lograr un buen funcionamiento. El objetivo de pelear cosas importantes, ojalá que se dé, y nada, la verdad que es una institución muy grande y nada, ojalá que nos vaya bien. Bueno, soy un volante ofensivo que siempre trata de mirar el arco del rival, que intenta siempre jugar y bueno, ojalá que yo le pueda rendir a mis compañeros. Vengo a que al club le vaya bien, a que a mis compañeros le vaya bien, y que bueno, ojalá que podamos pelear lo más alto posible, que esa es la idea. Ya me hablaron que es un club que exige y bueno, ojalá que le demos una alegría a la gente también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.